Hola, ¿cómo están? Hola, doctora Collado. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, aquí pasando a dejarles un video sobre educación, la clase de español y un recurso que les quiero compartir en un tema que es supremamente importante y es el tema de inclusión, de lenguaje, de inclusión de género. Yo estoy muy lejos de ser una experta en el tema, en realidad estoy aprendiendo, cometo muchísimos errores, me confundo, hay cosas que tengo que aún considerar. Tengo colegas que trabajan el tema ya hace varios años y comparten recursos y demás, y yo pues soy un aprendiz. Pero es importante hablar del tema porque aún habemos muchísimos maestros, maestras y maestres que no lo aplicamos. Entonces es importante porque es la realidad de lo que está pasando con nuestro idioma y también muchos de nuestros estudiantes agradecen el que seamos conscientes de utilizar este lenguaje inclusivo. Para los que, para los que no tienen idea de lo que es lenguaje inclusivo como se está utilizando, es probable que hayan visto palabras como latino y latina convertidas en latine. Entonces la Real Academia Española no nos ha dado reglas hasta ahora oficiales de cómo debemos utilizar el lenguaje inclusivo o si debemos utilizarlo. Hay muchos detractores, personas que se oponen a esto, pero como yo digo siempre, el idioma no evoluciona porque una organización nos dice lo que tenemos que hacer y cómo debemos usarlo. Los idiomas han evolucionado a través de la historia por cómo lo usamos nosotros, la gente. Nosotros somos los que determinamos cómo evoluciona un idioma y eso es lo que está pasando. Así que como maestros, tenemos una responsabilidad de educar a nuestros estudiantes. Yo siempre les digo a mis estudiantes si esto les sirve, magnífico. Si no, pues no hay problema, pero yo tengo, no tienen que estar de acuerdo, pero es una responsabilidad porque yo no quiero enseñarles una palabra de cierta manera y cuando van a las redes sociales o leen un artículo, ven la palabra diferente y van a decir, ¿pero qué pasó? No me la enseñaron correctamente y es mi responsabilidad que ellos entiendan lo que está pasando. Así que hace como un año atrás me topé con una canción de una de mis agrupaciones favoritas de Puerto Rico, Plena Combativa, quienes escribieron una plena específicamente para este tema que se llama pronombres y de manera maravillosa explican el por qué debemos utilizar estos pronombres. Debemos preguntar de hecho a las personas cuáles son sus pronombres y no asumir. Entonces lo que hice fue que hice una lección suplementaria que sirve para cualquier edad y para cualquier nivel de español. para mis clases, para los estudiantes que necesiten, que lo quieran, que lo quieran utilizar, lo utilicen y para los que no, pues para que al menos sean conscientes. Es una canción preciosa, es una actividad que pues ya la voy haciendo y ha gustado mucho y también ha ayudado a tener conversaciones muy importantes. Como siempre le digo a mis estudiantes, y ya lo dije aquí, no tenemos que entender, pero sí podemos escuchar y respetar. Así que en la parte escrita de este blog les dejo los enlaces para las actividades que pueden modificar o que las pueden modificar o usar como están en sus clases si gustan. Adiós.